¡Vamos! una canta más de alegre y la otra de amargura dos palomitas cantaban a las oligas un río una canta más de alegre y la otra de amargura una canta más de alegre y la otra de amargura Todo parecía broma, no pensaba enamorarme Todo parecía broma, no pensaba enamorarme Ay, qué cosita tan buena, mami, te quiero sacarme Ay, qué cosita tan buena, mami, te quiero sacarme Así, toda la vida, mami, te quiero sacarme Vuela, 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 papelito, que bueno hermano, tú llegarás En el camino, si te preguntan, ya tengo dueño, tú llegarás Vuela, 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 papelito, que bueno hermano, tú llegarás En el camino, si te preguntan, ya tengo dueño, tú llegarás Vuela, 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 papelito, que bueno hermano, tú llegarás En el camino, si te preguntan, ya tengo dueño, tú llegarás Vuela, 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 papelito, que bueno hermano, tú llegarás En el camino, si te preguntan, ya tengo dueño, tú llegarás ¡Vuela, vuela, vuela, mami! ¡Gracias! ¡Gracias!